2.443 los casos confirmados en la fecha actualmente acumulados, son 166 los confirmados en las últimas 24 horas, con una tasa de incidencia de 5,38 casos cada 100.000 habitantes en nuestro país. 45 años es la edad promedio, afectando predominantemente varones. Las personas fallecidas que tenemos actualmente son 108 los casos, 7 se han sumado en las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad, o sea de los fallecimientos sobre casos confirmados del 4,4%, y una tasa de mortalidad general por coronavirus de 2,1 pacientes cada millón de habitantes. Con una edad promedio, los casos fallecidos de 71 años y un predominio en varones con el 71,8% de los casos. 34% de los casos confirmados se encuentran relacionados con un antecedente de viaje, 35% se relacionan con el haber estado en contacto estrecho con un caso de coronavirus, y un 15% de transmisión comunitaria, como observamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, Ushuaia, en Tierra del Fuego, y en ciudades de Córdoba, Santa Fe, y la provincia de Río Negro. Hablando de provincias, informamos que hemos recibido información de la confirmación de un caso en la provincia de Chubut, con lo cual son 22 las provincias de nuestro país que ya han notificado y confirmado casos. 117 son los pacientes internados en unidad de terapia intensiva. 596 los pacientes que ya han sido dados de alta, representa esto el 24,5% de los pacientes confirmados totales. 18.901 son los casos que han sido ya descartados, en un 97,5% con un laboratorio negativo, y después tenemos un 2,5% de casos que epidemiológicamente no reunían condiciones para coronavirus. 24.374 los test totales que ya han sido realizados, 1.569 test han sido realizados en las últimas 24 horas, en el 7,8% de los casos en el Malbrán, la red descentralizada de laboratorios sigue creciendo en nuestro país, 537 test cada millón de habitantes son los acumulados, en la red de 142 laboratorios, con un porcentaje de positividad del 11,66%. Esta situación se da en un contexto mundial donde tenemos 1.844.000 casos que han sido confirmados por Organización Mundial de la Salud, 117.021 los fallecimientos, las muertes a nivel mundial, y en nuestro continente americano son 644.986 los casos que han sido confirmados, con 25.551 personas fallecidas. Agradecemos, como siempre, la remisión de datos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, para tener información actualizada y que podamos comunicarla para brindar seguridad y confianza a nuestra población. Seguimos repasando el número de los recuperados, son 596 las personas, 25% del total de los confirmados que han superado la infección por coronavirus. Las camas de terapia intensiva, 117, siguen estables. Nuestro sistema de salud está, digamos, sin tensión y pudiendo dar respuesta. Los test por millón se siguen descentralizando, 537 test por millón de habitantes, y menos del 10% se realizan en el Marbran en esta descentralización y este trabajo con los laboratorios de los 142, 67 laboratorios públicos y privados en todo el país están realizando más de 10 pruebas. En este análisis y en estos porcentajes de quienes tienen antecedentes de viaje, quienes son contactos estrechos y quienes tuvieron un contacto comunitario o en conglomerados, el porcentaje de las personas que tienen antecedentes de viaje sigue disminuyendo y es importante volver a aclarar y a compartir algunas situaciones en relación a la conducta, la estrategia de Argentina sobre la repatriación de argentinos que están en el exterior, teniendo en cuenta la visión y la importancia de que puedan volver a casa sin perder de vista la inmensa relevancia que tiene que esto suceda en un contexto de control y cuidado, no solo individualmente a cada uno de ellos, sino también al esfuerzo que se está haciendo en Argentina en relación a la contención del ingreso de este virus. En ese sentido, el ejemplo de la importancia de este trabajo conjunto con un número muy importante de ministerios y mucha gente que está trabajando en este aspecto es que ya tenemos números para compartir alrededor del 4% de las personas que ingresaron al país han sido positivas y este trabajo que se realiza en este traslado seguro para que lleguen a su domicilio y puedan hacer el aislamiento social preventivo obligatorio o en su domicilio o en un lugar intermedio ha sido muy importante para minimizar la transmisión. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo de muchas personas desde el área de Cancillería hasta que llegan a su lugar de aislamiento es muy importante y el que toda la comunidad y mismo las personas que están esperando para volver a Argentina lo entiendan, es muy importante para nosotros. Y en este contexto, compartir también algunas reflexiones sobre lo que pasa en países que han tenido mucho impacto, lo que pasa en relación al número de los casos, el aumento del número de los casos, las curvas, se acelera muy rápido y después el tiempo de desaceleración es lento, cuesta muchísimo volver a lograr la disminución de los casos. En el mundo, las medidas de salud pública que se han implementado en relación a estos aislamientos preventivos y obligatorios han sido fuertes, han sido duros y han impactado, impactan en nuestra vida cotidiana, pero también es importante entender esta situación global a nivel mundial y también es importante comprender que la salud individual impacta en la salud colectiva, que nuestras acciones impactan en la salud de los demás y en la salud pública. Estas excepciones, esta administración del aislamiento social preventivo obligatorio que se vaya definiendo requieren de un compromiso social muy grande, requieren de medidas que sean progresivas y monitoreadas y requieren de que cada actividad y que cada uno de nosotros pensemos que en esta nueva etapa vamos a tener que incorporar nuevos hábitos y que los vamos a tener que sostener. Y, por supuesto, que todo esto es muy importante que se enmarque en las decisiones basadas en la evidencia científica, en el consenso, en la información oportuna a la población y también en el marco de valores sociales, en el marco de la empatía, de la solidaridad y del respeto por los derechos de los demás. Queremos también compartir el trabajo que se realiza desde el Ministerio de Salud de la Nación, como siempre en diferentes áreas, en esta oportunidad desde la Dirección de Sangre y Hemoderivados, sobre las estrategias que se están llevando adelante para estimular la donación de sangre, que es muy importante siempre y que está teniendo algunas dificultades en el contexto de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Buenos días. Nosotros, si bien, como dijo Carla, durante el comienzo de la... cuando comenzó la cuarentena sufrimos una disminución significativa en la cantidad de donantes que tenía el sistema tanto público como privado del país. Se lograron diferentes estrategias en el consolidado grupo de la red de hemoterapia a nivel país, entre ellas es poder hacer colectas de sangre fuera de las instituciones hospitalarias donde tantos ministerios de educación como edificios gubernamentales y también ONGs, ayudaron para permitirnos edificios donde se citan a los donantes a través de turnos, no tienen esperas, se aumentan los cuidados que se tienen para con el donante, todos aquellos que donaron sangre saben los cuidados que se tienen al momento de realizar una donación. En este caso se intensificaron, entre esos tratar de tener espacios más... respetando espacios más significativos entre los donantes y el espacio. Y algo mucho más importante es que tienen un certificado de libre circulación, cada uno de los donantes cuando tienen el turno pueden certificar ante la autoridad policial que van a donar sangre. Una vez que se efectiviza la donación se les entrega un certificado que demuestra que ellos fueron a donar sangre pudiendo circular libremente en el horario establecido. Yo vengo en este caso a pedirles que continúen donando sangre, como logramos subsanar esta disminución de sangre para todo el sistema, para las urgencias, para los oncológicos, al haber disminuido las cirugías programadas, pero como la sangre tiene su limitación de vida, les pedimos que se acerquen a donar, siempre pidiendo un turno a las instituciones más cercanas a sus domicilios para poder acercarse, de acuerdo a eso, a donar. Una donación de sangre salva tres vidas. Así que esperamos contar con la solidaridad de todos ustedes para que continuemos teniendo la sangre que los pacientes necesitan.